Dos tipos de juegos, un juego en el que tienes un fin, tienes un objetivo, tienes que llegar a ese objetivo y se termina el juego y otro tipo de juegos en el que nunca hay fin, solo hay un crecimiento, un aprendizaje, una serie de pantallas el propio juego se retroalimenta del crecimiento del personaje del videojuego y eso es la vida He decidido, bueno he decidido, casi así de forma impuesta, no voy a trabajar desde casa normalmente trabajo desde casa y ahí de vez en cuando que bajo al coworking y otras veces que me voy a una cafetería ¿Por qué hago este tipo de cosas? Primero por gestión de tiempo, en casa puedo trabajar perfectamente, estoy cómodo, tengo las pantallas, estoy tranquilito y eso me permite gestionar el tiempo muy bien, porque no tengo que desplazarme, no tengo 20-30 minutos de desplazamiento hasta el sitio donde trabaje así puedo ir a entrenar, puedo seguir trabajando y luego, pues yo que sé, incluso si me apetece, me puedo echar hasta la siesta por eso solo trabajar en casa, pero hoy toca la cafetería y me han recomendado una que os la voy a intentar enseñar espero que esté abierta, a ver si no, llego tarde a una reunión, así que... ¿Por qué te puedo ayudar? En la primera vez, un poco en el abusito de ordenador ¿Solo en esta mesa? Sí, está muy chulo tu cámara No me gusta abusar cuando voy a trabajar a una cafetería de este estilo, ¿qué consumo? Bueno, me he tomado dos cafés, el primer café un poco más caro y el segundo más barato, café cortado 2,60, café aislate 4 y algo y una tostada de tomate, 3 euros y medio Muy guay este sitio para trabajar, muy guay Ahora os hablo de lo que va el vídeo de hoy, que no es solo de cómo trabajo afuera, sino que habla de la vida infinita ¿En qué es eso del concepto de vida infinita o juego finito? Pues mirad, escuché una frase que quiero compartir contigo, por si acaso te hace reflexionar un poco Yo no juego a videojuegos, ¿vale? Llevo años, me atreveré a decir, más de 20 años sin jugar a ningún videojuego Por lo que escuché hay dos tipos de juegos, un juego en el que tienes un fin, tienes un objetivo, tienes que llegar a ese objetivo y se termina el juego y otro tipo de juegos en el que nunca hay fin, solo hay un crecimiento, un aprendizaje, una serie de pantallas El propio juego se retroalimenta del crecimiento del personaje del videojuego y eso es la vida Voy a casa y os explico un poquito más En un juego infinito llegas al final, terminaste, tu objetivo está cumplido, fin Pero un juego infinito lo dejarás jugando te canses o en el caso de la vida, cuando te mueras Que entendemos que el objetivo de la vida no es morirse, aunque sea el último final, pero lo vamos a obviar como objetivo ¿Entendido? Voy a representarlo para que sea más fácil de entenderlo Mirad, en un juego finito solo tienes un objetivo, pero en un juego infinito tienes miles de objetivos que irán pasando en función del tiempo que dure la partida o, en este caso, la vida El primer pensamiento que me viene después de analizar todo esto es que en un juego infinito, como es la vida, no existe solo un objetivo ¿Está bien? Hay un objetivo, hay que luchar por ese objetivo, hay que intentar conseguir ese objetivo Hay que hacer todo lo posible que vengas en tu mano por encontrar ese objetivo Pero ¿qué pasa? El día después de encontrar ese objetivo tendrás otro El juego no termina, al día siguiente el juego sigue Estaba pensando ahora en estos que parece que son abiertos, pero tienes un camino lineal Que hay un principio y un final Y otros donde te puedes dedicar a seguir explorando el mundo y no saber qué te vas a encontrar Y con el problema también de que por muchas opciones que haya no sabes cuál va a ser la mejor Pero bueno, habrá que ir probando, ¿no? De eso se trata Si lo piensas y lo llevas un poquito a mi vida, siempre habrá una carrera Después de terminar una carrera, habrá un objetivo, una reunión después de terminar otra reunión Habrá un objetivo a nivel numérico después de llegar a un objetivo Los vídeos igual, después de cada vídeo vendrá otro vídeo, empezará otro objetivo ¿Hasta cuándo? Pues hasta que me canse o hasta que me muera Infinito Por si no está quedando muy claro, voy a comer con dos personas a las que quiero y respeto mucho Y que seguro que os pueden explicar un poquito más sobre vidas infinitas, objetivos infinitos Y proyectos finitos o no Os les enseño ¿Qué tal? ¿Te parecen? ¿Qué pasa? ¿A ti qué te parece? ¿Eh? ¿Qué camiseta? ¿Te parece bien? La camiseta de venir a comer a Ones Greens, ¿no? Hombre, yo estaba visitado de dónde? Minimalism y regalo Pero regalo de parte de Minimalism No sé si estáis familiarizados con este tipo de restaurantes Pero aquí toda la gente son guapos o guapas Es algo espectacular ¿Cómo lo viste? ¿Sos un mundo guapo o guapa? Sí ¿Nosotros también? Yo creo que por estadísticas sí ¿Por estadísticas sí? ¿A Julito? ¿A Julito? Espera, eso no me lo he explicado a ver Pero cuando esto empezó el canal de YouTube A Julito le escribían chicas Diciendo Te he visto en un vídeo de Pepe Esto es de broma Me parece muy majo y muy guapo Eso ya no pasa Porque no quiere ¿Qué está haciendo Pepe ahora mismo? Está viendo a ver si todo lo que sube Publicidad offline a fin de cuentas Totalmente ¿Te quieres explicar qué es lo que estabas haciendo? Pues sí, es para vender el mío Era para entender cómo funciona el proceso De que una librería pida un libro de un autor Porque muchas veces vamos a la librería Si vemos ahí los libros Pero no sabemos el proceso que hay detrás Desde que el libro sale de la editorial hasta que llega ahí Todavía no lo acabo de tener muy claro Pero bueno, ahí estaba enterándome un poco Pepe, tú tienes que decir algo relacionado con el estricismo ¿Con el estricismo? Pues mira, hay una frase de Seneca Que dice Que el arte de vivir se tiene que aprender toda la vida Y eso es un videojuego que no se termina nunca tampoco Decía por ahí que somos un trabajo constante Así que yo creo que esa es la idea de Seneca De los estricos Y la tuya Y la mía también Y la tuya seguro Eso va al vídeo Pepe le veréis en mi libro Pepe tiene un capítulo en el libro Cámara contra cámara Mucha cámara aquí Eso ya lo explico en otro momento Pero bueno Bueno, me acuerdo para decir que a Pepe y a Julio también lo veréis en mi libro Que si no lo saben En su libro Hay que hay muchos libros aquí en mi libro ¡Ostras! Lo que me he dado cuenta con este pensamiento es que aunque me machaque por conseguir un objetivo Lo consiga o no Da exactamente igual ¿Por qué? Porque al día siguiente Lo hayas conseguido o no Vas a tener que levantarte y volver a luchar por el siguiente objetivo Y este pensamiento tan sencillo me da bastante paz Y me quita un poquito la ansiedad ¿Por qué? Porque sé que aunque lo dé todo por conseguir objetivos Durante toda mi vida Durante ese tiempo infinito de vida y de objetivos Habrá objetivos que salgan bien y que salgan mal Lo único que puedo hacer Lo único que está en mi mano Es que después de cada uno de esos objetivos Yo siga luchando por conseguir lo que viene después Por conseguir el siguiente objetivo Y ese ha sido mi pensamiento Ahora ya si te apetece pues te pones a pensarlo tú Piensa lo que quieras Piensa cómo tu vida puede ser finita o infinita Cómo puedes tener unos objetivos marcados O puedes tener muchos objetivos en el camino Porque al final yo hago estos vídeos para que tú pienses Bueno y si te apetece para que te suscribas Si algo te llama la atención Deja en los comentarios que os leo todos ¿Vale? Vale Chao chao Un beso